Te invitamos a las Notabundas Virtuales. Las Notabundas son noches de juegos donde conocemos personas, nos reunimos de manera virtual con amigos y tenemos un espacio para divertirnos mientras probamos juegos de mesa, juegos de rol y videojuegos. Conocemos distintas comunidades y donde las y los desarrolladores pueden mostrar y probar sus proyectos. Te esperamos en el servidor de Discord de Laboratorio de Juegos, una plataforma que permite comunicarnos, interactuar y conocer otras formas de jugar. Si eres desarrolladora o desarrollador y quieres presentar tus juegos en las Notabundas Virtuales, escríbenos a través de Facebook o a ludica.ccd.gmail.com No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más actividades. Te esperamos.